Dios te bendiga, esta la majestad Yolanda Sala que te salvó en el amor de Jesucristo. Hoy es un día bien lindo que Dios nos dio, ¿verdad? Siempre que uno tiene que salir a la carretera, pero aquí tiene que salir a la carretera a pagar biles, ¿verdad que sí? Y a llevar todo el dinero. Aquí se cobra más de 700 dólares en renta. Y también los biles de sucesivamente de luz. Aquí está todo el dinero. Mira todo ese dinero que uno cobra, que ustedes dicen ¡Wow! Mira, y este es el mal de todo el mal, el amo al dinero, ¿verdad? Pero yo no amo el dinero. Lo uso para las necesidades. Esto es los Estados Unidos que ustedes dicen que conseguimos el dinero por el piso. Eso es mentira. El dinero hay que pagarlo, ¿verdad? Hay muchos que lo usan sucesivamente para hacer lujo y lo cogen para comprarse carros nuevos y para comprarse casas nuevas, pero no lo usan para pagar los biles, ¿verdad? Y cuando le vienen los biles, los tiran a la carretera, le quitan la casa y después se preguntan, ¿por qué me quitan la casa? Porque era un irresponsable. Pero una mujer guerrera, responsable, paga los biles, ¿verdad que sí? Mira todo este dinero que se le entrega a la city. Todo lo que tú trabajas para la ciudad de New York City, ¿verdad que sí? Porque en todos los sitios que tú vivas no te van a vivir tú de gratis. Y si vives en una casa, tienes que pagar el mugster a la casa. Todo lo tienes que pagar y todo clase de biles, el teléfono y todas esas cosas, tienes que pagarlo. Entonces nunca tú tienes nada para ti, nada para recoger. Entonces yo soy una mujer guerrera porque estoy sordera, sin compromiso y tengo que pagar los biles y no nadie te ayuda. Sucesivamente, tú no puedes recortarte de tus hijos porque tus hijos tienen su responsabilidad con su familia, ¿verdad que sí? Y sucesivamente hay gente que dice, y mira, ¿y por qué no te están ayudando? Nadie aquí, quien ayuda es Dios, que toca los corazones. Y eso es lo que está haciendo uno con el dinero. Mira cómo se va el dinero, tú los recoges hoy y así mismo se va. Porque lo tienen que todo, y como dice por ahí, entregarlo dentro de un cashier. Para mandarlo ¿dónde? Al gobierno pagando la renta que son 700 dólares. ¿Cómo te crees eso? Sobre esto es lo que hacemos con el dinero de la ciudad de Nueva York. Dejándote saberlo en Facebook y todo el que ve, para que ustedes vean cómo es que uno hace útil el dinero pagando. Te queda hasta con un dólar o cinco dólares, más nada, de tanto que trabajan. Y eso, no te queda con más nada. Así que está el dinero en la ciudad de Nueva York, a menos que tú seas millonario. Y así tienes dinero y nadie puede decirte nada. La gente se cree que tú te estás bañando con los billetes. Tú me ves a mí bañándome con los billetes, como dice la gente. Mira, te estás bañando con los billetes. ¿Yo me estoy bañando con los billetes? Ojalá fuera así yo la bañándose con los billetes. Como dicen ellos, que te estás bañando con los billetes. Que los billetes se caen y te bañan así. No, tú estás bañando conmigo los billetes.